Y justamente en estos tiempos, el ritual no solamente empieza cuando es el Año Nuevo, sino que desde que vas poniendo el árbol de Navidad, como en la cabeza. ¡Pobre perrita! Es un ritual de familia. Bueno, pues... Luego les canto la canción de Texas, pero bueno, no importa, estamos en Navidad. ¡Ay, cántenos un... ¡Ay, no, no nos cantes, que nos va a caer el rey! ¡Un villancico! No, no, no sean villancicos grinchos. Oigan, ya en serio, no es que sea grinch, Lorena Herrera. No. No es que sea grinch. Pero a ella, la verdad, estos de los rituales como que no le va. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Muy a su estilo, Lorena Herrera reveló si para dar inicio a un nuevo año, hace algún tipo de ritual. Algunos mexicanos acostumbran a realizar una serie de actividades para atraer el amor, la abundancia, salud, viajes y demás. No, todas esas cosas tradicionales que hacen, no las hago. ¿Para qué te voy a mentir? No, 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 no las hago. Pero, pues, simplemente le doy gracias, eso sí, gracias a la vida, gracias a la energía divina, creadora, por darme todo lo que tengo en todos los aspectos, físico, material, emocional, por tener a mi pareja, por tener a mi familia. Viva, agradezco, agradezco, agradezco y hago mis propósitos para echarle muchas ganas al siguiente año, de crecer, en dar, compartir a los demás un poquito de lo que soy, de lo que tengo. ¿Pero no lo haces porque no crees en este ritual? No, yo la verdad no soy mucho, ni de rituales, ni de festejos de días importantes, o sea, no, nunca lo he sido. Mi mamá muchísimo y eso, así me educó desde chica y digo yo, ¿qué persona más rara soy? Si mi mamá era de tradiciones impresionantes, o sea, el 2 de muerto y hacía su altar desde 15 días antes y hacía el pan de muerto y hacía todo y las fotos, la Navidad, bueno, parece una, ¿cómo se llama? Tienda de cosas navideñas en diciembre, la casa de mi mamá y deja el árbol tres meses, o sea, mi mamá es demasiado de tradiciones y así me educó, pero yo no pongo ni una esfera, o sea, yo no pongo nada. No, 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 ay, digo, es mucho rollo poner un árbol de Navidad para después quitarlo, ay, no, y además ni la paso yo aquí, yo siempre la paso en la playa, en la playa con ropa chiquita, disfrutando el calor, la playa, entonces como que no se siente tanto ese ambiente navideño, o sea, digo, ay, ¿para qué pongo el árbol? Si quiero sentir el ambiente navideño, yo voy corriendo a casa de mi mamá, que ahí tiene siempre todo. Sin embargo, la práctica de los regalos es una tradición familiar. Sí, 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 acostumbro los regalos, ¿no? Sobre todo con mi mamá, el marido de mamá y mis hermanos que lo acostumbran mucho. Ella a disfrutar, sí. Claro, solo se vive una vez, ella no es muy apegada a muchas cosas, y está bien, aparte, conociendo a Lorena, ni cena en Navidad, o sea, ¿cuál va a cenar pavo y cuál va a cenar? ¿El pavo es proteína? No, yo creo que cena puras hierbas. Pues mira, Lorena es muy buena cocinera, es buenísima cocinera, gracias a ella es que yo conocí el ave hierba esta que se llama Kale, que después se puso de moda, pero antes de que se pusiera de moda, ella la consumía. Tan feo que sabe. A mí me encanta, pues, como amargoso. En la ensalada ahí la puedes revolver con diferentes ajas verdes. Ajá, exactamente. Pero entiendo que Kale tiene grandes propiedades antioxidantes. Sí, 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 sí. Es superfood, le llaman así, como supercomida, que por todas las propiedades. Pero también, Lorena, no crean, eh, o sea, yo he hablado con Lorena, se hace sus tacos porque sabe hacer tortillas con harina, que no es harina, que es de almendra, y que dice ella que saben igualitas. Se hace sus sándwiches con un pan que hace con harina de almendra. Ahora, es que hay varias cosas que se pueden hacer para gente que lleva la dieta Keto y que de repente le truquean, así como los veganos, que dicen unos taquitos de suadero, y no es suadero, sino es soya con otras cosas. Oye, ¿y ella lleva la Keto? No lleva la dieta Keto, pero sí lleva, o utiliza cosas de la dieta Keto para la tortilla, para el pan, para los postres, y una vez a la semana sí come su postre completo con azúcar y todo. Ándale, el balance, lo que le llaman. Pero además siempre ha sido muy disciplinada y algo que sea bien importante, ¿no? El agradecer, independientemente de las tradiciones o los rituales o tal cosa, el agradecer que estamos viviendo el momento, que tenemos salud, que tal. De hecho, ella pasó por temas de, era la columna que tuvo. Sí, de las lecturas. Exacto, tema de la columna, porque se lesionó en el gimnasio. Exactamente. Y le costó, o sea, le costó un tiempo recuperarse y demás. Por eso yo ni me acerco, ni me, yo soy, no vaya siendo. El gimnasio, los taquitos no me hacen eso. Yo soy como tú y como Lorena también, porque también cuido mi alimentación. Yo nada más que yo los seis días los invierto en los pecados y uno ensalada. Y ya con eso, ahí funciona. El balance. Exactamente, ese balance que tanto hablamos. Y también...